Tu sabes que fui con tu y yo, un mismo continente Pero que mi marea, mi marea siempre siempre es Que yo te busco a nena y mi navidad bate Después de la tormenta, yo no soy el reate Tu siempre me respira, tu alma no me asustó Si no lo contigo, si no lo contigo, si no lo contigo En tu cuerpo, en la profeta, tu alma no me asustó Tu ser respira, el sol, el dolor de tu pelo En tu sueño, en tu amor, siento que mi alma se desvaneará Y no necesito respirar y me gusta la sensación de la vida Que la risa me responde, pero dame el final Es más difícil si te escondes y me encuentras brillante Estoy de tu orilla, si no debo nada o hacia el otro lado No debo en el medio de tu mar, ¿me entiendes? Dime si vos o dime si tú vienes Dime cuántas días estoy de tu orilla Si no debo nada o hacia el otro lado No debo en el medio de tu mar, ¿me entiendes? Dime si vos o dime si tú vienes Si tú vienes Dime si tú vienes Si tú vienes ¿Vamos a hacer algo de tres? Sabes que tu y me fui yo un mismo continente Y aunque mi marea de marea se enciente es Que yo me busco de la hermina, vivo en arte Después de la tormenta ya no soy el de antes Y siento de mis vidas, quiero entrar a la locación Siento tu latido, siento el calor de tu cuerpo Tierra prometida, la primera, un nuevo suelo Donde se respira el sol, el dolor de tu cuerpo Si soy un amor, siento que mi alma se desmayará Mira, necesito respirar y me busco de nuestra reunión En la mesa me desmobren, pero la gracia Que si es difícil, si no tu amor es nuevo la esperanza Estoy de morir, si no hubiera volado más a otro lado Porque no hay de nuevo, ¿cuál me quieres? Dime si voy, o dime si tú vienes Si no hubiera volar, si no hubiera volar, si no hubiera volado más a otro lado Porque no hay de nuevo, ¿cuál me quieres? Dime si hoy, o dime si tú vienes Si tú vienes Dime si tú vienes Dime si tú vienes